...de la disputa con la justicia de Estados Unidos por el caso de los fondos buitre, el gobierno argentino envía al Congreso su proyecto de ley del pago soberano local de la deuda exterior de la República Argentina. El proyecto de ley enviado al Congreso Nacional previene una nueva ingeniería para asegurar los pagos a los bonistas. Se reemplaza al Banco de Nueva York por el Banco Nación en faidicomisos. No es un cambio de legislación, sino de lugar de pago. En todo el texto de la ley deja a salvo que Argentina hace esto porque entiende que es la buena fe que tiene que tener para cumplir el contrato de llegarle con el pago a quien es su acreedor. Pero no deja de lado el derecho que tiene el acreedor de buscar otro camino para que ese dinero le llegue. Hasta ahora los otros caminos han sido obstruidos por el juez Griesa. Nosotros pensamos que aquí tenemos una solución permanente. estable, igualitaria y sustentable para todos los bonistas, para el 100% de los bonistas, en condiciones que están regidas por la propia ley. El principal propósito de la ley es el pago soberano local de la deuda, anunciaba el ministro de Economía, Axel Kicillof. El que quiera cobrar sabe que tiene la plata disponible y que tiene las herramientas para llevar adelante los pocos trabajos que tiene que hacer para presentarse a través de un tercero o con los mecanismos usuales y cobrar lo que le corresponde. O sea, nosotros estamos poniendo el dinero a disposición. Habrá los que quieran cobrar. Nosotros entendemos que son la mayoría. El gobierno argentino anunció además que se depositará en otras cuentas el pago a los fondos buitres que acepten ingresar al canje. Se le va a empezar a pagar también a los acreedores que no aceptaron los canjes de 2005 y 2010 un monto equivalente al que recibirían si hubieran aceptado esa reestructuración con quita. El proyecto de ley se ingresó a la Cámara de Senadores. Ahora se espera en los próximos días un intenso debate en el Congreso Nacional. Edgardo Esteban, Telesur, Buenos Aires.